Muy buenos días. En este lunes de abril, en nuestro programa de literatura El despertar el dinosaurio, contamos hoy también con un invitado especial, un amante de la literatura que es de lo que se trata, de digerir la literatura en pequeñas dosis. Las grandes novelas son a veces indigestas, pero los poemas, los haikus, los micro relatos, las gregerías, son muy asequibles y cualquiera los puede digerir casi sin dificultad. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a un hombre polifacético, un hombre inquieto, un hombre que cultiva albaricoques, nectarinas, melocotones, pero que también cultiva la fotografía y está aquí porque también cultiva la palabra, porque le gusta escribir. Es Antonio Moreno, el cura. Muy buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días, Pepe. Bueno, muchas gracias por remotear nuestra invitación. Por razones profesionales no puede estar aquí en el estudio, pero bueno, con el teléfono lo podemos subir la ausencia. Bueno, he dicho que eres un cultivador de muchas cosas. Eres un cultivador de la agricultura, pero también de la fotografía y también de la palabra. Por eso te llamo fundamentalmente esta mañana. ¿Cómo eres una persona? ¿Cómo puedes llevar tanta inquietud por delante? Bueno, oye, creo que tanto la agricultura como la fotografía como la escritura, al final es un cúmulo de pasión. Entonces, pues donde hay pasión, brota lo mismo brota un albaricoque que brota un poema, que brota una imagen. Creo que todo lo que se hace con pasión es lo que al final los resultados son los que a la gente le llaman la atención, no es otra cosa. Es una buena definición. La pasión está en la base de todo. ¿Cuándo empiezas tú, Antonio? Ha sido agricultor, digamos, de siempre. Pero ¿cuándo surge en ti el gusanillo de la literatura? ¿De escribir o de leer? ¿Cómo surge y cuándo? ¿Y quién tiene la culpa de ese, entre comillas, lo de la culpa, claro? Bueno, creo que el culpable en este caso sería, digámoslo así, el culpable sería el corazón, el corazón y el alma. Yo escribí y escribo desde hace muchísimo tiempo, no sabría decirte, pero sí que sí que te puedo decir que quien me animó a publicar el primer libro, jugando el amor, fue mi amigo Bernie Castaño, que era el que insistía, Antonio, que es lo que escribe, que me gusta mucho, que lo publique. Pero yo ya escribía cuando estaba en el colegio, es verdad que yo ni terminé en GB, pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Volvemos a la pasión. Si hay pasión por algo, no es necesario tener un doctorado. Tener ningún doctorado, tira el aso. Hay grandes escritores, por ejemplo, que no, que fueron, académicamente fueron un desastre, o sea, que no va, no llega una cosa a la otra. Exactamente, exactamente. Entonces, pues ya te digo, creo que estoy escribiendo desde que tenía 14 o 15 años, sí que es verdad que tengo mucho, se ha perdido por el camino, porque estoy en desastre guardando los escritos. Ahora, gracias a la tecnología, difícilmente se te puede perder algo, pero antes en papel, no he sido una persona ordenada a la hora de guardar, y bueno, pues mucho se quedó por el camino. Y sabes que lo que se pierde escrito, ya difícilmente lo puede recuperar la memoria. Sí, pues es casi imposible. Antonio, ¿cultivas solamente la poesía o tienes algún intento de escribir algún relato, algún cuento, algún micro relato, o tú te has centrado solamente en lo que es el verso? No, 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 he escrito varios relatos, de hecho tengo uno pendiente de hacerlo, de hacerlo, de volverlo físico, porque al final solo está en las redes, y es un relato que me gusta muchísimo, es mi Navidad de 1972 en blanco y negro, y bueno, todos los años cuando se va acercando Navidad, digo, o cuando ya está muy cerca, o cuando se ha pasado, digo, el año que viene lo tengo que hacer. Pero siempre se me cama de las manos, lo tengo en digital, quiero pasarlo a papel para regalarlo, para regalarlo al pueblo de Abarán, para aquellos que puedan leerlo, envidia, envidia cochina del niño de la rosa, que yo apreciaba con locura, porque él repasía su estadía aquella. Sí, 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 era muy amigo. Era una de las personas más entrañables que yo he conocido, el niño de la rosa. Yo lo quería mucho, lo quería mucho, porque era muy amigo de mi padre, y era una persona tan sumamente sencilla y humilde, que se derretía en palabras y en letras con fundandado. Entonces, pues, quisiera, quisiera, por lo menos, ese escrito de mi Navidad en blanco y negro del 72, en homenaje a esa persona que hacía su escrito y lo repartía a los ocho en niños. Lo repartía el 27 de septiembre, la procesión lo repartía a los santos médicos. Mano a mano, sí, bueno, yo sé que repartía, y bueno, a mí me encantaba leerle, desde muy crío. Me encantaba. Antonio, aparte de la palabra, de la literatura, también eres una persona de la fotografía. ¿Desde cuándo también te ha dado, también por la fotografía? Cultiva casi todas las artes. Eso sí lo tengo claro, eso sí lo tengo claro desde cuándo. Mira, yo la primera cámara que me compraron, me la compró mi abuela Elena, yo tendría unos 12 años, estuve con 12 años trabajando en el bar de la Marina del Gralo, fregando vasos cuando salía del colegio, y mi abuela Elena me compró una cámara de aquellas codas, que llevaba una bombilla, que daba cuatro vueltas. Sí, sí, sí. Y bueno, recuerdo que con aquella cámara, gracias a un grandísimo amigo mío y tuyo, Pepe el Palomo Cojo, mi amigo Pepito, me presentó un concurso de fotografía que organizaba entonces la OGE, y gané un premio, y sorpresa que el premio era una cámara de fotos belices, yo decía, joder, pero yo ya tengo una cámara, ¿para qué quiero otra? Yo quiero que me den mil presentes. Y bueno, pues a partir de ahí, empecé con el tema de la fotografía, mi primera cámara refleja analógica fue una práctica telemil, yo tenía mi laboratorio de revelado en mi casa, y la fotografía en blanco y negro me encantaba. Y bueno, pues el salto del analógico al digital me costó muchísimo trabajo, la tuve ahí aparcado un puñado de años la fotografía, hasta que, bueno, empezó otra vez ese, ese a contaminarte de nuevo de la fotografía, de la imagen, de ver cómo sale lo que, reflejar y exponer a la gente lo que tus ojos han visto, y a partir de ahí, pues nace Fotobelsia, que es una conjunción, una simbiosis entre la palabra y la imagen, que a mí, la verdad, que me encantó, me encantó ese proyecto. Bueno, vamos a la palabra, vamos a leernos, Antonio, leernos algunos, dos o tres de los poemas tuyos, y ya disfrutamos también con tu, escribir, pues ya también fotografías los sentimientos a través de la palabra, o sea, al final, todo está relacionado, o sea, cuando escribes, pues ya fotografías también sentimientos y emociones, ilusiones y sueños a través de la palabra en lugar de la cámara, pero también es fotografía en definitiva. Bueno, pues somos todos oídos, Antonio, leernos lo que tú veas conveniente. Claro que sí. Bueno, pues vamos a leer ahí dos o tres poemas del último libro que tenemos publicado y que nada, que sepáis que todavía sigue la venta y que la recaudación, pues para una causa súper noble y que es la sección contra el cáncer y quien no lo pueda adquirir en la librería, nosotros todavía nos quedan ejemplares, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros, con Radio Barón, por ejemplo. Recuérdame el título que no lo tengo yo, pero no recuerdo. Hice yo una crónica sobre el libro. Los versos del hambre. Ah, sí. Es un libro... Doble. Es un libro doble. Sí, sí, sí. Los versos del hambre y vestidos de versos del nudo de besos. Sí, sí, sí. Y vamos a leernos por aquí algo. Se le marchitaron los sueños al amparo de la sombra de sus ojos cansados. Qué secos son los latidos de los corazones manchados de soledad. Vidas en las que ni las sablas sirven de cobijo ni abrigo. No importa de quién sean los ojos, todas las lágrimas saben azar. Desordenada en el suelo amontona su historia dormida. Bajo la piel no hay quien escriba mentiras, aunque las maquillen del color de una verdad. Quedan para los cobardes las rabias, las envidias y la ira. De jirones de tela de su alma herida tienen remendada media vida, a veces silvanada, a veces mal cosida. Maldito sea el sastre de los trajes de la soledad. Bueno, pues, como tú bien dices... El sastre de los trajes de la soledad. En cada... En cada... Sin duda, en cada poema o en cada... Siempre hay una frase o un verso que te impacta más que cualquier otra. En este caso, para mí, la frase es Maldito sea el traje, el sastre de los trajes de la soledad. Eso es lo que yo tengo ya apuntado ahora mismo. Es una imagen muy bonita. El sastre de los trajes de la soledad. Aparte que es un verso que suena bien. Tener en cuenta la poesía no solamente la palabra. Tiene que poner la palabra en el sitio justo para que luego los acentos... Es un término complejo. No es tan sencillo. Parece que aparentemente... Pero no es solamente tener una imagen bonita. Bueno, está bien. Pero hay que ponerla con las palabras claves en los sitios claves de la frase. Claro, claro, claro. Es complicado. Yo siempre lo digo que cuando la gente me dice... Es que el poeta... Yo es que no soy poeta. Es verdad que ser poeta es mucho más de lo que yo pueda escribir. Ser poeta es saber la métrica, la rítmica. Yo no la sé porque no la he estudiado. Yo digo, yo no soy poeta, soy escritor de sentimientos. Yo para escribir algo tiene que haber algo que me emocione. Yo recuerdo que a tu hermana en Paz Descanse le escribí una poema y surgió solo y lo escribí en la orilla de la playa en la isla de Tabarca. Te puedo decir que llorando de ver que no podía venir a verla a su entierro. O sea, pero te sale cuando la emoción te presiona el corazón y el alma es cuando tú escupes esas palabras. Si no hay algo que me emocione yo no sé escribir. Mucha gente me dice oye, se casa mi hija ¿me podría escribir? Es que, escucha, yo escribo cuando yo a lo mejor me siento al lado de mi burro y estoy hablando con él y de pronto me surge que me ha emocionado porque me ha reburado en la oreja y escribo un poema. Pero si no me, si no hay emoción de por medio, Pepe, difícilmente. Por eso te digo que no soy un poeta, soy un escritor de emociones. Ya. Pero las emociones, Antonio, estamos esta mañana haciendo aquí una disertación literaria. Hay que expresarlas bien. Cuando tú dices el verso, por ejemplo, que es de Casila, yo ahora voy a hacer como profesor de literatura, sastre de los trajes de la soledad. Está muy bien la imagen pero es que la colocación también, los tres acentos de sastre, trajes, soledad, la última, están colocados muy bien por eso los versos sonoros, musicalmente bonitos. Aparte de la imagen que es muy llamativa, pero claro, es colocar también las palabras en el sitio justo. Eso es el secreto de la poesía. Es coger las palabras adecuadas y colocarlas en el sitio justo para que fundamentalmente los acentos caigan donde deben caer. Pero bueno, no vamos a hacer esta mañana una clase aquí de literatura. Leenos otro poema tuyo y gracias por la recuerda a mi hermana que yo sé que tú la apreciabas mucho y ella también a ti. Mucho, muchísimo. Bueno, pues vamos a leer ahora un poema que se titula María la Tuerta que a mí me gusta mucho porque va vinculado a ese, a ese, digamos, tan de moda bullying que hay en los colegios y en la vida cotidiana y que me causa muchísima rabia. Dice así, apenas el tímido sol levanta en los girasoles por los trigales maduros pelo negro de caracoles despunta María la Tuerta roja como los ababoles. Alpargatas de esparto crudo con suela de soga llana. No tuvo nunca la tuerta quien le cantase una nana ni mozo que la esperase tras la reja de su ventana. Desayuna María la Tuerta tazones de leche amarga sopa de pan oscuro de harina de raspa larga. Pasa la tuerta los días metida en sus alpargatas de la cuadra a la cocina de la cocina a la cuadra hollina en su cara roja oliendo a mulas y a vacas entre pucheros oscuros entre ascuas y tenazas. Baja la bala al río con la cabeza cargada un rodete de trapo viejo sobre su moño descansa. Camina con paso lento lleva los brazos en jarros la camisa remangada y desgarbada farda larga. En las charcas del río parecen hablar de la rana mientras la tuerta mardice su mala suerte heredada. Los zagales del pueblo escondidos entre las cañas entre pedradas y burlas se ríen de su desgracia. La tuerta acelera el paso protegiéndose la cara entre lágrimas oscuras y maldiciones calladas. Qué triste puede ser la vida cuando ya nace marcada. Muy bien, un poema sentimental y con tintes melodramáticos. Nos queda tiempo, Antonio, para un tercer poema. Venga, que nos encanta oírte y ver cómo eres capaz de cultivar tantas cosas al mismo tiempo. Ando derramando blanco y negro de tristeza o pintando las flores de color que no encuentro mi camino ni mi estrella. Tengo el universo lleno de huellas de mis zapatos de tacón. El corazón descosido de un pecho de trapo y el alma son girones de harapos que he olvidado planchar. Hablo porque hablo. Hablo por no callar. Que he callado el camino muy largo y estoy cansado de caminar. Miro desde unos ojos en blanco y negro carceleros despiadados de mi luz y mi color. Los gritos de los montes negros los gallos en el tapial. Cantando en la madrugada ya no me dejan soñar. Racimos de paja que un día fueron trigo dorado bailando al viento. Silvidos cortos en las cortinas esas que esconden los gritales rotos de las ventanas del tiempo. Espero un momento, bien lo saben, no puedo esperar. Ni por ti ni por nadie. Ni para escuchar ni para hablar. Se han derramado la tinta de la nostalgia en mi pelo y ya solo me queda esperar. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. A ver si no te vamos a despedir para siempre de aquí. Otro día te llamaremos pero para que cuando la agricultura te deje un espacio y vengas aquí en persona y hagamos otro programa disfrutando de tus versos y de tu inquietud que es lo importante. Cuando se pierde la inquietud es cuando uno empieza a ser viejo. Mientras que uno tiene inquieto estará, bueno, perdona que te ha reposado ya de la fiesta de la fiesta andaluza. Es que también te participas en la fiesta sevillana. Estoy convaleciente todavía, Pepe, ¿sabes? No te creas que no porque ha sido un esfuerzo titánico y bueno, pero ver la cara de satisfacción de todas las personas que han desfilado por esa estrecha calle de la Solana tan maravillosa para mí es una recompensa inmensa. Y bueno, pues aquí estoy y cuando queráis sabéis que siempre estoy a vuestra disposición y dame un empujón antes de Navidad a ver si podemos publicar ese mini relato que seguro que va a encantar. Sin duda. Antonio, muchas gracias y que vaya bien el cultivo del albaricoque, el melobotón, la laxtarina, etcétera, etcétera. ¿Qué falta? Muchísimas gracias a vosotros por acordarse de mí y nada, aquí os esperamos. Hasta luego. Un abrazo. Bien, ahora vamos a recomendar una canción de esas de siempre, de las canciones que nunca se pasan de moda y hay que volver a los Beatles. Los Beatles es el conjunto musical que marcó un antes y un después en la historia de la música y también, en cierto modo, digamos, de Europa. Y vamos a una de sus canciones que era del año 65 que compuso Paul McCartney ayer, Yesterday. Con los Beatles despedimos el programa de hoy.